El que disponga de una tarjeta gráfica Nvidia tiene la opción de bajarse una aplicación llamada GeForce Experiencia, es totalmente gratuita, que entre otras cositas pues nos permite realizar grabaciones de videojuegos. También vamos a utilizar para editar esa grabación pues también un programa gratuito llamado Filmora y para mejorar un poquitín el audio pues también gratuitamente tenemos este estupendo editor de archivo de sonido llamado Audacity. Vamos a empezar por la aplicación de GeForce Experiencia y le daríamos aquí a configuración y tiene bastantes configuraciones pero yo me voy a limitar a modificar un poquitín el tema del audio porque esto tiene la curiosidad que nos permite grabar igual que siempre hacemos en la grabación junta unidas lo que es la grabación de voz a través del micrófono y lo unimos todo con el propio sonido del videojuego. Pero este GeForce Experiencia tal como vemos aquí hay una pestaña que pone separar ambas pistas y esto nos permite tal como se indica pues individualizarlas. En un sitio estará un archivo de voz de nosotros y en otras zonas estará el archivo de sonido del propio videojuego. A mí en bastantes ocasiones me ha ocurrido que no he puesto adecuadamente el volumen del videojuego, lo he puesto muy alto y entonces pues resulta que la voz pues no se escuchaba bien y esto nos permite ante ese tipo de situaciones pues corregirlo. Y también al separarse los dos archivos de sonido también nos va a permitir mejorar un poquitín el archivo de voz que hemos grabado a través del micrófono ya que habitualmente tendremos también más que posiblemente un ruido de fondo molesto o tal vez los graves se hayan subido demasiado y es totalmente diferente a si lo hiciéramos a través de crear una sola pista. Así que lo que vamos a hacer separar ambas pistas le daremos a volver y confirmamos mientras esa opción de hecho. Y ya vamos a realizar la captura de la partida del videojuego. Ya estamos grabando el juego y lo que habitualmente se hace en las opciones del propio juego es establecer un volumen de sonido inferior al volumen del micrófono para que no afecte, para que no se escuche con la misma fuerza el sonido del juego que de la voz. Pero como hemos configurado a SG4 experiencia de esa manera para separar las dos pistas de audio pues no tiene tanta importancia. Vamos a... este juego tiene... la primera vez que grabé la partida tiene detalles que te crees que si estás grabándolo bien pero algunos sonidos suenan más fuerte y entonces con esa opción creemos que está adecuadamente pero cuando... por ejemplo en el caso de los motores... se escuchan más fuerte algunos sonidos que otros... y con esta opción de esa aplicación que tiene NVIDIA pues nos da la posibilidad en un momento determinado pues... ya digo... ajustar el volumen... ajusto... Bueno pues ya más o menos... este tiempo... recomiendo... este juego lo recomiendo eh... está muy chulo... es un juego fabuloso... bueno ya voy a cerrar la grabación... si nos vamos a la carpeta donde hemos impuesto en la grabación de la partida y lo reproducimos con el propio reproductor de Windows... la primera vez que grabé la partida tiene detalles... las opciones del propio juego... establecer un volumen... pues aprecia que... el reproductor de Windows solamente coge uno de los sonidos... en este caso de la grabación de Gov... y prescinde por completo del sonido del videojuego... necesitamos por lo tanto un programa... que detecte que ese archivo de vídeo... tiene la posibilidad de poner uno u otro... archivo de sonido... vamos a importar... el archivo... si le damos a... incluir... veremos que pasa... igual... pero sólo que en esta ocasión... ha optado por poner... el sonido del videojuego... ¿esto por qué? porque si le damos aquí un toque... botón derecho... sale un menú emergente... y aquí en pista de audio podemos elegir uno u otro... vamos a empezar... en principio... separando el audio... y vamos a borrar por ejemplo esto... e incluimos de nuevo el vídeo... pero con la opción... distinta de sonido... la otra pista de audio... y de nuevo lo integramos aquí... y ya tenemos en este momento... las dos pistas... vamos a separarla también... separar... audio... veis... y por un lado tenemos... el archivo... de vídeo... lo que son las imágenes... tenemos el archivo... de micrófono... y el archivo del propio juego... ahora mismo... cuando le damos a reproducir... pues se reproduce todo... configurado... G4 experiencia de esa manera... desplegado... vale... está todo junto... ¿qué podemos hacer? bueno... pues como dijimos... que podíamos... eh... optar... pues... por mejorar... nuestro archivo de... de voz... porque... el archivo de sonido del videojuego... seguro que está bien... lo que hacemos es lo siguiente... eh... silenciamos una de las pistas... sería coger en la sección... y dejamos solamente activada... la pista del micrófono... y vamos a... exportar... pero... en mp3... vamos a buscar... por ejemplo... la carpeta... lo podemos poner en el escritorio... o... sí... en el escritorio... y le damos a exportar... vamos aquí... el micrófono... exportamos... exportamos... muy bien... ya lo tenemos... podemos buscar el objetivo incluso... lo tenemos ahí... y con el... ahora con el Audacity... lo podemos... eh... vamos a ver... dónde estás... aquí... lo lanzamos para acá... ya lo tenemos aquí... y esto... como no... pues podemos... mejorarlo... por ejemplo... tal como hemos visto... tengo por ahí un vídeo realizado... desde hace poco... que podríamos establecer... por ejemplo... aquí... o aquí... sí... aquí mismo... podríamos establecer... en efectos... reducción del ruido... obtenemos el perfil del ruido... lo seleccionamos ahora todo... y de nuevo... en efecto... reducción del ruido... y aceptamos... también podemos coger... en efecto... de nuevo... lo que es normalizar... y aumentamos el volumen... lo máximo que podamos... y también en efecto... podríamos... en graves y agudos... que habitualmente... siempre me sale... un poquito en grave... que lo suelo poner en 5... le damos a aplicar... y le damos a cerrar... y ahora de nuevo... lo guardamos... guardar... exportar... exportar... como mp3... y lo podemos... en el escritorio... podemos... un micrófono... 2... por ejemplo... aceptamos... y ya tenemos... nuestro archivo... un poco mejorado... lo estoy haciendo así... puede que lo grabe... ni me hagan falta... ni la reducción de ruido... pero bueno... para que se sepa... la cantidad de cositas... que podemos hacer... ya podemos cerrar... nuestro fenomenal... programa... esto hacemos así... ahora... quitamos... el archivo... de sonido de voz... que es este... y lo sustituimos... por el que... en medio... importamos... buscamos... el escritorio... aquí está... micrófono 2... y ahora... lo ponemos aquí... vale... y ya pues... tenemos... nuestro archivo... del micrófono... en cierta manera... antes que... mejorado... del juego... vale... lo estoy haciendo... a lo rápido... y ya podemos... activar de nuevo esto... que nos queda... pues... ver... si el... sonido... el volumen... del... sonido... del juego... es demasiado alto... GeForce Experience... de esa manera... es entendernos... en esta ocasión... parece que... no molesta mucho... debido también... a una cosa... en GeForce Experience... lo voy a poner aquí... una cosa... que se me había... olvidado... puede que tenga... activado una cosita... a ver si sale... aquí... en configuración... aquí... en... en grabaciones... en audio... veremos que aquí... el porcentaje... del volumen... del... del juego... está en 70... este es el... volumen del sistema... así que... posiblemente... debido a eso... no sea necesario... incluso... de bajar... el volumen... del sonido... del videojuego... pero bueno... lo podemos comprobar... ya que hemos hecho... por si acaso... establecer... no afecte... para que no se escuche... en... grabándolo bien... es aquí... por ejemplo... está demasiado alto... así que... lo podemos bajar... lo podemos bajar... como no... pues... aquí... de más... más fuerte... y... entonces... con esa opción... lo creemos... que está... de más... más fuerte... tiene... detalles... que te crees... que te crees... y como no... también podemos... dividir... cada trozo... de... cada espacio... le damos a... ok... eh... seleccionamos... el archivo... cortamos... y también... individualmente... los trocitos... eh... pues también... lo podemos... eh... aplicarle... el volumen... que... eh... creamos oportuno... y ya una vez... he hecho... todos estos... cositas... que hemos realizado... pues ya... lógicamente... exportaríamos... nuestro vídeo... editado... y... con esas mejoras... y esas separaciones... de archivos de sonido... eh... que he mostrado... eh... hasta luego...